Música Y dale con eso Música 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 Bienvenidos a este nuevo video de Pokémon y estamos aquí en el gimnasio hermanos gracias por su apoyo vamos a darle caña ya de ella y en fin, nuestro equipo está tal cual, hicimos unos cambios porque no sabemos que vamos a encontrar aquí no se si va a ser de tipo tierra o de tipo eléctrico, no se la verdad en fin, aquí está, vamos a competir con el primer subito hermanos, espero que no pase nada malo, en fin gracias por su apoyo y aquí está primer combate del día, a lo que vamos hermanos, hermanos, si no han visto el capítulo donde reaccionó a la batalla de Roy versus León pues ahí está, se lo dejo en las etiquetas también el capítulo anterior va a estar en las etiquetas y en fin hermanos, vamos a darle caña ya de ya a ver que nos saca 4, 5 Pokémon tipo eléctrico ahí estamos hermanos tipo eléctrico es tipo eléctrico este es el gimnasio de aquel gordito de la temporada sol y luna ¿cómo se llama? no me recuerdo de ese vamos a hacer un arreglo en el equipo pero por el momento todo bien no, no, no todo bien, todo bien tiranitar se va a dar un festín bueno lo voy a gozar ¿cómo no lo puedes imaginar? no, es un tiranitar pero nos vamos a dar un festín hermanos ok, no nos vamos a dar un festín Lucario es toda tuya amigo entonces vamos a hacer unos cambios porque es tipo eléctrico entonces mi Pokémon Metang tiene desventaja por ser tipo eléctrico ¿no? bien vamos a ver qué hacemos Graveler de Alola si me hace un terremoto me muero ok explosión oh no ok todo tranquilo perdón es que a veces exagero todo bien Bolt tiene Pokémon eléctricos mezclados hermanos aguántalo muy bien lo paralizamos y me paraliza a mí también bien tranquilidad tranquilidad cambiamos es que el Iron es eléctrico el Iron es acero vamos a poner al Iron espero no perder a nadie tipo eléctrico esto está interesante hermanos no se puede mover ok vamos a hacerle esto ahí está bueno primera batalla estuvo no creo que vamos bien vamos muy bien amigos ya estoy de regreso vamos a continuar en fin no sé para dónde tirar tenemos que llegar al líder de gimnasio y esto va a estar tremendo espero no llevar espero no llevarme o sea todo el capítulo aquí saben a ver a ver cómo está esto a ver tiramos por allá luego por allá creo que los rosados son los que me llevan al líder y aquí va a haber otra bronca bueno vamos a partir la madre con este tipo ya rápido y vamos a llegar al líder bueno pues por el momento todos tienen bastantes Pokémon y ese es el problema ese es el problema amigos ok hace el mismo ataque que yo como eres tipo eléctrico me imagino le hago un poco más de explosión ¿por qué los Gravelers están obsesionados con la explosión hermanos? no entiendo no entiendo no entiendo hermanos ok esta la tenemos vamos a tirarnos una super poti rapidito vamos a usar el agua fresca mejor la super poti no agüita fresca agüita fresca y limonada en fin hermanos gracias por su apoyo que está pasando aquí que tiene algo tipo lucha no me jodas no me jodas a ver hermanos a qué nivel evoluciona tiranitar no recuerdo yo no aguanto las ganas de tener una bestia como tiranitar hermanos y si es que llega a sobrevivir Raichu ¿aguantamos a Raichu? sí pero es Raichu a Lola ok vamos a ver si lo aguantamos me baja la defensa y no sé qué hace espero que no me mate ahí está pum para tu casa Raichu quién más quién más dame dame electrabus ok lo aguantamos no creo que tenga nada de tipo lucha ok hace algo raro como está en inglés ok lo aguanta voy a meterle pulso pum lo aguanto pum otra vez y ahí está fuera para tu casa hermano tiranitar o sea vente para el equipo amigo te necesito ya de ya ok ok vamos a ser inteligentes Lairon vas tú hermano Lairon vas tú Lairon vas tú voy a curar hermanos voy a curar hiper poción allí está para no ir al centro Pokémon y o sea me entienden uff pasamos por abajo obviamente tiene que ser por allá pero tiene que ser en ese azul tiramos para acá otra vez por acá vamos a level no regresa regresa tiene que ser aquí ahí está el líder bien bajamos bajamos bueno hermanos gracias por el apoyo como les digo esto está genial yo realmente siempre trato de hacer lo mejor posible pero como les digo esto sin ustedes no sirve no no sirve no sirve hermanos gracias por todo ya de ya en serio gracias mil gracias realmente falle aquí bueno en fin vamos a pelear a eso venimos al gimnasio no creo que nos quede tiempo para pelear en el campeonato mundial pero es lo que hay amigos es lo que hay es lo que hay este croconaut que me ha jodido el alma es tipo agua eléctrico es un desgraciado contra acromo me recuerdo muy bien que me partieron el equipo bueno solo perdí dos pero son unos desgraciados saben bien lo acabamos con la iron también hermanos un agron o sea tengo un equipo puede tener un posible equipo tremendo un equipo que pueda estar tremendo vamos a ver este está duro este está duro saben las personas que hicieron este hack run o sea este hack run que no puedo hablar lo hicieron genial porque realmente está de perlas o sea los diseños de los pokemon algunos se ven increíbles aguantas bien magmar bien que hacemos que hacemos no 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 a ver a ver días que no usa magmar vamos a ver sus estadísticas pokemon magmar a ver a ver a ver tus movimientos tus movimientos a ver cuáles más 75 de poder 80 ya está ya está tranquilo magmar ahorita vamos a acabar con esto ahorita vamos a acabar con esto rápido saben fui a meter a magmar porque puede que hayan pokemon tipo bichos como este bichos eléctricos y no sé la verdad ya ven galvántula se los dije se los dije o no bien magmar hubiera metido a taronflay saben pero el problema es que taronflay es tipo volador y no creo que aguantar un buen trueno manectric ok manectric vamos a ver que pasa lo quemamos a ver que me hace ahorita manectric es muy fuerte a ver ahí está lo quemamos podemos hacerle puño de fuego kit attack ok puño de fuego para tu casa bien bien hermanos saben estoy pensando después de todo lo que tenga que pasar verdad porque traer el hack run de pokémon soul silver pero en versión hack o sea hack run el strom silver o la versión oro verdad me entienden no sé si han escuchado esa strom silver es una versión claramente está en inglés pero está está calidad está calidad oscar brook y y chamork lo subieron hermanos otra cosa que quiero comentarles bueno estoy ahorrando no sé si comprarme un micrófono bueno en teoría si me sirviera un micrófono para poder grabar porque a veces el audio es algo algo malo la verdad es que es la verdad yo no me no me puedo ofrecerles un contenido de o sea en visualización o sea me refiero en el video puede que esté bien pero si el audio está malo o sea de que sirve un buen o sea un buen video si está malo voy a ver voy a tratar de hacer lo posible peleamos contra este no 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 peleamos no vamos hasta el líder o no era líder aquí amigos o no no fui a dar la gran vuelta fui a dar la gran vuelta que está pasando regresamos a ver a ver aquí estás aquí vamos a echar una mirada aquí ok ya corrimos todas estas plantas en serio vamos para acá ahorita para acá creo que aquí va a haber otro súbdito para acá no no en serio no y como está esto amigos no quiero borrilo solo aquí no recuerdo esto quizás ya entendí ya entendí tranquilidad tranquilidad hermanos tranquilidad bajalamos para acá bien ven hermanos vamos a ir a enfrentar al líder del gimnasio creo que todos los pokés están más o menos no sé si tengo más vamos a ver bueno no no era nada solo estaba revisando unas cosas pero en fin si va a ser tipo eléctrico le voy a abrir con este wey no 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 con la iron la iron está bien bien aquí va vamos para líder del gimnasio hermanos pum aquí está entremos ya de ya no me acuerdo como se llama este gordito pero aquí está creo que es la quinta medalla y tiene 5 pokémon aunque se ve muy adulto ánfaros ok ánfaros vamos a hacer esto lo más bueno posible pero bueno aguántala aguántala que está pasando aquí ok ok o sea hermanos 4 PS esto se va a poner caliente hermanos snorlax tuyo hermano vamos tiene un buen nivel los pokémon yo creía que estaba bueno si estoy un poco sobre pero es snorlax me entienden snorlax es snorlax que tenemos por aquí vamos a hacerte este trueno a ver como aguantas snorlax es un tanque hermanos snorlax es un tanque pero está subiendo su ataque o algo así no otra vez ahí está no le hacemos nada ey 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 que está pasando que no le hacemos nada no le hacemos nada hermanos no entiendo está super chetado este está super chetado este que sube su velocidad no entiendo que está pasando aquí si esto es el primero ya me imagino los demás esto está brutal hermanos que hace tanto que se está subiendo el ataque o la velocidad no entiendo ok ok no seas asqueroso no seas asqueroso aguantala la aguanta la aguanta que asco que está pasando que está pasando y se cura hermanos no vengo preparado para esta humillación eh no vengo preparado para esta humillación vamos a usar nuestra inteligencia lo poco que sabemos de combates pokemon hermanos esto se va para largo esto se va para largo pero no entiendo son restos o que es lo que está haciendo que es lo que está haciendo ánfaro si me confunde ok me golpeo hermanos creo que se va a ir medio equipo aquí y esto si es un problema la verdad esto si es un problema hermanos aguanta la magma bien me confunde es un asqueroso ah carajo hazlo hazlo bien confundilo bien magma a ver F amigos F si no matamos a este no podemos hacer nada más eh está confundido está confundido bien ok ok aguántala aguántala me paraliza no 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 que está pasando hermanos que está pasando me voy a curar y se me van a venir las potis solo en este y no he enfrentado a los otros hermanos creo que vamos a arrepiar tremendo ok se tira otro truenote aguántala me la juego eh me la juego está confundido ya F F por magma F F no tengo nada es que no tengo nada solo me queda chetarme con Lucario que sería lo único y y y que sea lo que ustedes quieran eh lo paralizo ok y me paraliza también que maldito trueno no puede ser amigos no puede ser eh no puede ser rip 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 lucario y tengo que acabar a este ánforos porque si no lo acabo si no lo acabo ya F F no tengo nada amigos no tengo nada les he fallado ni snorlax ni lucario no tengo nada ánforos de la muerte tenía que llegarse el día hermanos no todo es perfecto si creyeron que yo estaba arreglando esto no adiós a un futuro tiranitar ni ni siquiera ni siquiera pude matar a ánforos ni siquiera pude matar a ánforos que mal esto si está mal hermanos adiós rip super rip vamos a construir un nuevo equipo regresamos en el siguiente capítulo y hermanos que pasó nos mato a todo el maldito equipo ok adiós por un demonio lo que faltaba no no